Nunca oí consejos si te enamoré Quiero ser feliz siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejes muy triste y herido de muerte Que suerte Tú me has cambiado amor Me has olvidado de lo sentimental Hoy me he olvidado de verdad El amarillo del dolor Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora debes de mí Ahora el oro cambió tu amor ¿Qué está pasando? Yo no dejo de pensarte A cada rato siento que escucho tu voz Cada segundo que pasa en mi pensamiento ¿Qué está pasando? No me quiero enamorar No me quiero enamorar Yo no podría soportar más sufrimiento Porque mi alma se ha dejado ilusionar No me quiero enamorar Porque no quiero que me vuelvan a dañar No me quiero enamorar 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 ¡Sí! Mighty Mira que son loco Cuando me miran sonriendo Ya mi teléfono Es que estoy viendo el mensaje Que me mandaste de amor, donde me dices, yo te quiero, ya te estirá, mi amor. Parezco a lo que sentí, pues me la paso todo, no más pensarlo en ti, haces que sienta mariposas en mi estómago, cuando me entro el celular, y mi amor que eres tú, y es que te quiero, desde la primera vez que en tus ojos me miré, siento que vuelo, porque nunca alguien me había hecho tan feliz, jamás imaginé que pudiera existir, por ser maravillosa por amor, por eso eres mi tono y soy de ti. Hoy con el amor que me has traído, que te has muerto en el camino, por el cual yo soy feliz, tengo tanto miedo de perderte, porque ya no es la suerte, me cambio para sufrir, no vengo ni pensar que tu amor, me puede apasionar un dolor. Hoy que yo sin ti, no sé, no sé qué haría, Por la vista dicha de felicidad, si no estás, se ha jamás haría, Si nunca de abajo queres mi amor, por favor, me mataría. Llamas mi corazón de verdad Y ese amor que ya se crece Es solo para ti Tú sabrás que amas si quieres Amando de quien más te quiere Porque ahora no lo hago morir Pues eso es lo que puedes ver Me muestro por hablar No escucharé de una vez más Con solo oír su voz Se voy a alegrar mi alma Me vuelvo a practicar Como el amor llenado Pero en tanto no te sabido Las palabras de amor Que le iba a practicar No sé cómo hacerle Para confesarle Que muero por estar a su lado siempre Me gusta bastante Besos quiero darle Pero la vergüenza no me deja decir Ya déjame miedo Ya no me detengas Que quiero entregarle mi amor por completo Es lo que más quiero De veras lo siento Ándale valor Ayúdame a decirle Lo que estoy sintiendo No, no, no llores por él Por ese amor Ya no sufras más Por él Cuando un amor no te quiere Déjalo ya para ti Es por demás que te aterres de alguien que no es para ti Y si te quieres esperas, va a regresar a ti Pero si ya no regresas, no te pierdes y ves a ti No, no, no llores por ese amor No, ya no sufras más por él Cuando un amor no te quiere, déjalo ya partir Es por demás que te aterres de alguien que no es para ti Y si te quieres